Vemos que tenemos una cláusula suelo, ¿cómo podemos quitarla por algo? No es nunca muy fácil quitar una cláusula suelo, pero principalmente el concepto es el siguiente. La cláusula suelo es nula si se ha rendido sin explicación clara para un consumidor que no es un profesional. Entonces, si podemos demostrar que 1. No somos expertos en finanzas. 2. Cuando se ha puesto la cláusula suelo, no se ha explicado de manera clara, entonces podemos tener un argumento bueno y quitar la cláusula suelo. Se puede hacer, por ejemplo, si no tenemos una oferta vinculante. La oferta vinculante es un documento legal que el banco nos tiene que dar antes de que adquiriremos una hipoteca, en el que va a resumir las condiciones de la hipoteca. Si no tenemos este documento y tenemos una cláusula suelo, podemos demostrar que realmente no nos ha informado bien. Igualmente, si tenemos una y no menciona la cláusula suelo, sería lo mismo. Otros casos que pueden pasar y ser un poco más difíciles, pero uno es si vemos que hay un techo y un suelo. Es un precio máximo y un precio mínimo. Pero que el techo es muy por encima del suelo. Por ejemplo, si vemos un techo que está al 12%, que es una cifra muy alta en comparativa con lo que suelo sería, este es un argumento que nos puede ayudar a quitar la cláusula suelo. Y la última forma, que es la menos fácil, es de realmente demostrar que ni el notario ni el banco nos han explicado bien la cláusula suelo. Es un poco difícil este caso, porque es, yo digo, tú dices, pero no dejar de intentarlo si realmente es lo que pasó.